La medalla que hoy vamos a tener el honor de poner a la, imponer a la señora fiscal y a la señora secretaria general, la medalla que traemos es el paladión más alto que tiene nuestra institución desde que fue fundada por unanimidad, decidimos hacer este homenaje y este reconocimiento, tiene aliados en estas humildes personas que venimos de la provincia, la Asociación de Abogados y Notarios del Departamento de San Marcos, a Máster Telma Esperanza Aldana Hernández, Fiscal General de la República, por su esfuerzo al combate de la impunidad en Guatemala. Tengo a bien entregarle un poema de una colega y poeta marquense, la licenciada Miriam Natividad Gil Barrios, el poema dice así, La Dama de la Justicia, se abre el cielo guatemalteco y en los claros de luna baja una estrella que trae el mensaje de la diosa Tamis, de la mitología griega, para saturar a la Dama de la Justicia, Telma Esperanza Aldana Hernández, con un manantial de sabiduría, fuerza, rectitud y buena fe. Lleva en su nombre el sello divino de la esperanza, que guardamos los guatemaltecos para que nuestro país tenga un futuro de paz, amor y añoranza, mujer, madre, amiga, profesional de grandes quilates, que ha escrito gloriosas páginas en la historia de nuestra sufrida Guatemala, con honor, con interés y gloria, no te detengas, mujer ejemplar. Tu corazón abierto no está solo, guarda la admiración y respeto de tu gente, su palpitar lleva el sonido del tun y la chirimía, con el sentimiento de justicia de esta tierra morena que da vida, en el tú guardas el viento puro, donde el plumaje de nuestro quetzal puede volar libremente. En este país de la eterna primavera, que tu mirada limpia se extienda como singular ejemplo para todas las mujeres en nuestra vera, que nos sintamos orgullosas de ti, peregrina contra los abusos y que guarda la esencia del Espíritu de Dios en esta tierra. Gracias por ser la defensora de nuestros derechos quebrantados, gracias por llevar el alma, la pureza, sencillez, humildad de nuestra monja blanca, única en el mundo, para majestuosa, pero majestuosa en su belleza. Con respeto y admiración, Asociación de Abogados y Notarios de San Marcos. Y el día de hoy me toca a la licenciada Mayra Johanna Belis López, como mujer profesional del derecho, hacer entrega de la medalla León de Oro, abogados, José María Reina Andrade. Licenciada, reciba con todo el cariño y el respeto esta medalla, que sé que es merecedora de ella. Para mí es un honor darle a la licenciada Mayra Johanna Belis López el reconocimiento de la medalla impuesta en este día, lo cual dice así, considerando, que habiendo existido y existiendo profesionales del derecho que mantienen principios y postulados y que han demostrado durante el desarrollo de su vida profesional una trayectoria intachable. Es por ello que hoy le rendimos homenaje a la distinguida jurista Mayra Johanna Belis López. Para mí es un honor estarle entregando este reconocimiento a su persona. Yo quiero saludar a San Marcos con su Marquesa de la Ensenada, con su Palacio Maya, con su Agua Tibia, que son lugares que para Guatemala representan aspectos muy importantes. Así que creemos que el trabajo de los abogados, de las abogadas en el tema de la justicia, que es nuestro trabajo en este momento, debe llegar a todos los rincones y por supuesto que las asociaciones de abogados, como activamente han sido ustedes por muchos años, dan esa parte de apoyo a la justicia para poder tener nosotros esa imagen de lo que tenemos que hacer en el interior de la República. Con mucha satisfacción y cariño, recibimos a la Asociación de Abogados y Notarios de San Marcos en esta sede del Ministerio Público y en nombre de todo el equipo, deseamos agradecerles el esfuerzo de venir a motivarnos para seguir realizando nuestro trabajo. Por supuesto, esto nos obliga a ratificar el compromiso de continuar en la tarea de acercar la justicia con las y los ciudadanos. Ustedes habrán experimentado los cambios que como país hemos vivido a partir del esfuerzo con las investigaciones conjuntas del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.